Voy a tomar Teneno para olvidar Y para olvidar es para siempre Y por el título me dice Y para olvidar es para siempre Las de verdad en tu corazón Voy a olvidar tu cara de chiquito Para dejar de amarte Y por el título me dice Teneno para olvidar Y por el título me dice Y por el título me dice No llores por este amor Que nunca se mire más Y se siente por tu piel Voy a tomar Teneno para olvidar Y por el título me dice Y por el título me dice Quiero olvidar tu cara de chiquito Quiero olvidar tu cara de chiquito Y si sabes cuánto te quiero Y si sabes cuánto te amo Con la razón Por la gracia de chiquito Y por el título me dice Quiero olvidar tu cara de chiquito Y el tío que te amo No lloro El tío que me dice Quiero olvidar tu cara de chiquito Y el tío que me dice Quiero olvidar tu cara de chiquito Y el tío que me dice En la razón Y el título me dice Y se reencaron el sol y mi vida se va acabando Y se reencaron el sol y mi vida se va acabando Y se reencaron el sol y mi vida se va acabando Y se reencaron el sol y mi vida se va acabando Y se reencaron el sol y mi vida se va acabando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!